¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de regresando a casa del señor de Maguayani. En esta parte del video nos iremos a la casa del señor Isaac, que es el encargado de llevar las achiguas a nuestro Taitacha Koyoriti y en su casa nos esperaban algunos dirigentes de la nación de Paucartambo, porque él también es de Paucartambo. Así es que mi gente, sin más nada que decir, empecemos. La hermandad del Consejo de Naciones como también Odiseo de Cultura, en presencia de los representantes que están acá y los que han hecho realidad la rectoración de los señores de Maguayani. La hermandad del Consejo de Naciones La hermandad del Consejo de Naciones La hermandad del Consejo de Naciones ¡Gracias! 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 Después de que el señor Isaac muy amablemente nos invitó un rico picantito paucartambino, reanudamos el viaje para seguir dando algunas bendiciones a lo largo de este camino hasta Maguayami. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No hay más nada que decir mi gente, nos vemos, cuídense, chao. Gracias. Gracias.